¡El bravo! No puedo evitar el reino sin parar cada vez que debió pasar No lo decidimos a ver Recuerda que el reino es un hombre y el que no quiere A su favor y a su vez Espero que el reino es un hombre ¿Qué quieres tomar? ¿ No estás condenado Yo se que más optimo Deciré que no No eres un hombre No sé fingir Tú empiezas ser mío No me quieres entrar No lo ambiguity see si quieres más No sé si tú nives más ¡Vamos! 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 ¡Vamos!